Jesús, ¿ya sanaron todavía? Estás con tu niño, ¿cómo te llamas? Sí, David ¿Ya recibió sanidad? ¿Quién le dice a pendejo estar a cosecho hoy día, lunes 24 de abril de 2023? ¿Ya sanó? Esto, pastor, esto, ahora como a las dos y media de la mañana, a mi hijo le comenzó a doler la barriga Le dolía la barriga, sí, le dolía, le dolía la barriga y no aguantaba la barriga Y yo agarré, pastor, y como todavía tengo tres meses congregando aquí, me voy a bautizar Y yo agarré, le comenzó a orar a Dios, le digo, Señor, ten misericordia de mi hijo Y lo he orado, le he reprendido y sano y curado hasta ahora Está sano y curado, usted está preparándose para el bautizo Y a Dios te utiliza para sanar a los enfermos ¿Qué edad tiene tu hijo? Ocho años Y Cristo lo sanó con tus oraciones Sí, Cristo lo sanó Un aplauso para el Señor Jesús, se da cuenta que aquí hacemos discípulos para el Señor Jesús Este hermano conoció el Evangelio, le gustó, siguió congregándose Y ahora está preparándose para el bautizo Su hijo se enfermó y Dios lo sanó a su hijo con su oración, amén Ahora, Señor, otra persona, su nombre Mi hermano sanó al pecho Y ha recibido sanidad que le desea a pendejotar a cosecha hoy día, lunes 24 de abril El pastor contaba testimonio de mi hija que estuvo con dolor de barriga Y un mes no se podía sanar Entonces dije, yo oré a Dios, le digo, Señor, sana a mi hija Y hice un voto de Dios solo, no me respondía el Señor Entonces dije, Señor, aumentar mi voto de 50 soles Y Dios me respondió Y ahora mi hija ya está sana Amó a Dios, buscó a Dios A la primera oración Dios no respondió Pero después usted siguió insistiendo Y subió su voto de agradecimiento Y de ahí Dios le respondió ¿Su familiar está sano ahora? Sí, mi hija está sana, pastor Un milagro de Dios De Morrope, Cajerío, Las Pampas Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús Mil labros, sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia pendejotar a cosecha Amén ¿Su nombre? Jessica Buen terminado el que acaba de ser aquí en la iglesia pendejotar a cosecha Hoy día lunes 24 de abril ¿De qué sanó? He estado, como se llama, con un poco de perturbación He venido ayer, he estado enferreñaje en la iglesia Justamente el sábado Un testimonio que he estado en mi casa, en mi cocina Cuando de pronto apareció una serpiente en mi cocina De la nada Y cuando sí, me dio miedo, ¿no? Pero tomé valor, digo, la sangre de Cristo tiene poder Y justamente vi una piedra, agarré, le di una cabeza Pero sí, quedé un poco de miedo, temor Y ayer he hecho ayuno, gracias a Dios, con el ayuno Pero he estado así un poco perturbada, con miedo Con ese de la serpiente que estaba en mi cocina ¿Qué ha venido hoy día y ahorita? Hoy día ya estoy libertada, gracias a Dios, yo no tengo nada Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús Mil labros, sanidad y liberación Ahora, Señor, su nombre Miladio Ramírez Cuenta el milagro que acaba de ser aquí en la iglesia pendejotar a cosecha Hoy día, lunes 24 de abril Bueno, a mí me salió una bola en mi vagina Y gracias a Dios, yo estoy sana y curada Era insoportable el dolor, porque me dolió horrible No podía ni caminar Adicen ayunos el miércoles, viernes Y gracias a Dios, mi voto, con el Señor, ya estoy sana y curada ¿Qué tenías? Una bola tamaño de un huevo En partes íntimas, me dolía, no podía caminar Y ahorita está sana y curada Curada, gracias a Dios ¿Cuántos días estaba así? Ya estaba así como una semana Pero el dolor El diablo le puso esa enfermedad y usted confió en Dios Vino a la iglesia pendejotar a cosecha Y me salió a usted y ahora está sana y curada para la gloria ¿Usted dónde viene? De Tucumán Yo la venía Damos gracias por su testimonio para la gloria Y la honra se recibe su Ahora, Señor, su nombre María Y ahora sí, osanía aquí en la iglesia pendejotar a cosecha Hoy día, lunes 24 de abril Siervo, vengo a dar mi testimonio por un milagro que he recibido En la iglesia de ya de muy finca Llamé el diácono, el sábado lo llamé Para que me hiciera una oración Porque tenía un dolor de cabeza fuerte Me dolía la cabeza, los brazos, los pies Y le mando a las seis de la tarde Desde que me hizo una oración Me quedé dormida y me levanto sana y curada Y ahorita Milagro de Dios Palabras para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio para la gloria Y la honra se recibe su nombre Su nombre Agustina Cuenta el milagro que habrá sido aquí en la iglesia pendejotar a cosecha Hoy día, lunes 24 de abril Bien, testimonio, siervo de Dios Porque el trabajo no tenía agua Bastante tiempo, no había agua Y estábamos juntando agua para lavar Y entonces Yo estaba así lavando el tercer piso Y estaban pensando hacer voto Ese momento, si agua se ha comenzado a caer agua Hasta ahorita tengo bastante agua limpiada Hice mi voto de 50 soles y dos días de ayuno Oró a Dios, pidió que llegue agua Y hizo un voto Y Dios le mandó el agua Y solucionó su problema ¿Está contenta? Amén, siervo de Dios Gracias, lo de Dios Señor Jesús Que me le gustó El voto del Pablo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Damos gracias por su testimonio Para la gloria y la honra De su nombre Reina Ya le ha sido sanidad Que en la iglesia pendejotar a cosecha Hoy día, lunes 24 de abril Sí, he venido con mi rodilla Que me dolía bastante, pastor Reclamado Su olor en sus rodillas ¿Cuánto tiempo? Ya tengo 15 días ya Y ahorita con las oraciones En la iglesia pendejotar a cosecha ¿Cómo está? Ya estoy bien, mejor ya Dios me ha sanado Sí, caí por tierra El espíritu malino Que le ha puesto la enfermedad Se va para abajo Y usted se queda normal ¿Y ahorita? Ya está bien Me dolía bastante Me dolía Ya no me duele nada Milagro de Dios En la iglesia Pentecostal a cosecha Vamos, gracias por su testimonio Para la gloria Y la gloria del Señor Jesús Así es, oyente de la radio Gloria al Señor Jesús Y esto, ¿por qué? Es por los ayunos Y las oraciones Por eso que el diablo Está desesperado No quiere que ayudemos Todo el mes de mayo Si no 30 días nada más Aleluya ¿Quién vive? Todo el mes de mayo Del 2023 Es ayuno En la iglesia pendejotar a cosecha Para todo el que quiera hacerlo No se obliga a nadie Ya Todo es voluntario Gloria al Señor Pero si es un mes Usted quiere hacer el mes Lo hace Usted no siente celos No se preocupe Amén Y ore para que haga su ayuno Porque el diablo lo va a tentar Lo va a tentar Gloria al Señor Otra persona Su nombre Y si, don pastor Voy a dar mi testimonio De un sueño que he tenido Pastor Este, amanecer el sábado Y estaba descansando ¿No? Y me 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 El sueño que tuve Fue Que yo estaba en un campo Una chacra de mi abuelo Que entonces Yo estaba en el filo Del bordo De la chacra La chacra estaba llena de agua Entonces que yo decía Este agua ¿Cómo lo voy a pasar? Y entonces para pasar Al otro filo del bordo Yo pasé Pero, siervo de Dios Yo no me No me tiré al agua Para nadar Solamente Iba de pie Pero no me movía Para nada Y yo solita Así me corría Y yo decía Qué maravilla Cómo me voy Y me voy Y mi esposo Me seguía atrás Que mi esposo Lo vi de aquel En el agua Y estaba hasta acá El agua Yo no Solamente los pies Agua limpia Sucia Agua limpia No era tan sucia Ni tan clara Era siervo de Dios Era como un agua corriente Cuando uno riega las chacras Así Y entonces que mi esposo Iba con otra persona Una mujer Que yo decía Pero cuando yo pasé Al otro lado Y estaba sola Ya no estaba mi esposo Ni la otra persona Entonces que yo miré Al cielo Y vi Una forma de una ballena Y después se me apareció Un hombre con capucha Así como los jóvenes Que ponen polera Con gorro y todo Y en esa figura Yo veía la cara De un hombre Y entonces Se apareció Como un helicóptero Y de ese helicóptero Vi salir Que un hombre Lo arrojaron de negro Hacia el fondo Al abismo Y yo Yo después Siervo de Dios Yo he estado mirando Y que yo decía Miré hacia allá Las casas eran así Como casas de edificio Como una ciudad Entonces que yo vi El hombre Que cayó de ahí Lo vi subir así En las paredes Subía y brincaba Porque hay más personas La chica que estaba ahí La chica Estaba bailando Haciendo tiktok Después vino el hombre Y lo agarró En la horcada Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y no es Su nombre Paula de la Cruz Voy a dar mi testimonio Sanidad de las oraciones A través de las oraciones En la iglesia Pentecostal La cosecha Su nombre Mira Santa María Pastor Voy a dar un testimonio De mi sobrina Que iba a dar a luz Esto Así que lo querían cesarear Yo le dije No Espera en Dios Porque agarró un bordo Y ellos vinieron Acá a la iglesia Con su esposo Y sacaron un bordo Y esto Ahorita ya Esto ha dado Dio a dar a luz normal Sin cesarear Sin cesarear Milagro de Dios Aplauso para ese Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la buena De Dios Su nombre Francis Es que Cuente el milagro Que cabra se ve Que le desea Pena otra cosecha Hoy día lunes 24 de abril De que sanó Pastor Yo lo que pasa Es que he tenido una tos Hace dos meses He tenido tos Hace dos meses Y hoy he venido A la iglesia Pentecostal La cosecha Y me ha hecho Gomitar Y me ha hecho Sudar bastante Y la tos La garganta Ya me ha descansado Todo Y la tos Ya ha parado Milagro de Dios Dos meses Que no le pasaba Esa tos Y usted Arrojó algo acá Porque así Una brujería Para que Tenga esa tos El brujo Trabajó Y hoy día Vino a la iglesia Pentecostal La cosecha Oró Señor Libértame Esta tos Que dos meses No se podía sanar Y arrojó algo Y ahora ya no Porque usted tenía problemas Su garganta también Sí En mi garganta También he tenido Y he ido a doctores Todo Y nada Y hoy día Cristo vino Usted vino A hacer su grito Aquí en la iglesia Pentecostal Y el señor Lo sanó Estoy contento Gracias Esposo Testimonio Para la gloria Y la gracia Su hijo Un niño También A ver Pasa niño ¿Cuál es tu nombre? Carlos Ya recibió Sanidad Que en la iglesia Pentecostal La cosecha Hoy día Mier No Estamos hoy día Lunes 24 de abril Sí ¿De qué sanó? De la barriga Que me dolía Vino con dolor De rodillas De barriga Y a través De las oraciones En la iglesia Pentecostal La cosecha Y a Cristo Le sanó Sí Aplauso Para el señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gracia Su nombre Isabel Y ahora Señor Sanidad Que en la iglesia Pentecostal La cosecha Hoy día Lunes 24 de abril Dar mi testimonio Pastor Que el día jueves Caí con dolor De garganta Que no podía Ni comerme De hasta mi cuerpo Mi cabeza Me dolía Todos mis pies Y andaba Y el viernes Prometía ayunar Con el dolor Que andaba Y el día sábado Amanecí Sin dolor De mi garganta Ya no tenía Dolor Ya Y también En mi testimonio De mi hija Que el día miércoles Lo fuimos a la C grande Que yo congacía Con aceite Y ya vino Como las 4 de la tarde Lo empuñó El oro de cabeza No soportaba El oro de cabeza No quiso merendar Con el dolor Y le digo Hay que orar A las 8 de la noche Con la radio Y ponemos a orar Y ahí al otro día Como a las 5 de la mañana Comenzaba a vomitar A vomitar Y ya vomitó Bien amarillo Porque andaba con un lado Que le dolía Y agomitaba Al otro día Otra vez Y después de que vomitó ¿Qué pasó? Ya no sentía dolor Al otro día Ya está salida Y damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la donación Así es oyente La radio Así es contexto Los milagros En la iglesia Apente Costa la cosecha Oyentes Este día miércoles Es campaña en ayuno A partir de las 7 de la mañana Aquí en Chosica del Norte Para el almorante A partir de la mañana Traigan todos los enfermos Vengan católicos Líderes pensadores Y todos los de la iglesia Apente Pentecostal cosecha Que sientan congregarse Este día miércoles A partir de las 7 de la mañana Aquí en Cruces En Paradero Morante Ahora el señor Aquí en Distrito de la Victoria Se encuentra La sede nacional De la iglesia Apente Pentecostal cosecha Y yo estaré Este día miércoles Una vez más por acá Amén Su nombre Germina Y ahora si yo sané Aquí en la iglesia Apente Pentecostal cosecha El día lunes 24 de abril Sí pastor El dolor Tenía dolor De estómago La cabeza Que me dolía Las espándalos Y oramos por usted ¿Cómo está ahorita? Ya, ya Estoy bien ya Ya está bien Ya me ha quitado Ya sano Señor Jesucristo En la iglesia En la iglesia En la iglesia Ventecostal cosecha Vamos Gracias por su testimonio Para la gloria La obra del Señor Jesús Su nombre Digno Y ahora si yo sané Aquí en la iglesia Apentecostal cosecha Hoy día lunes 24 de abril Vengo a dar un testimonio Me oró Me oró Me oró Yo comenzaba a orar También me decía Porque yo no podía hablar nada Ni siquiera abrí mis ojos Estaba muy enferma Y su mamá Oró Miembra de la iglesia Apentecostal cosecha Conociendo las cosas Dios le oró Y le reprendió Sí ¿Qué pasó? Y después Como ya Duré como una hora mal Mal horrible Fue para mí Que mi papá lloraba Que decía Que yo no me fuera Porque Y en mi casa también Esos perros Como los doce Lloraban Sus gatos Lechuzas Llegaban a mi casa Son los demonios Son brujerías Que el brujo Manda las brujerías A través de sus animales Y ahorita ¿Cómo está? Y ahorita Gracias a Dios Que ya estoy sana Y curada Y Ya no tiene ningún malestar Ya no tengo ningún malestar Milagro de Dios Sí Milagro de Dios De Capote Faicalito Vamos Gracias por su testimonio Para la gloria Y la gracia de su vida Así es Ollente de la radio Así como te escucha Contece En iglesia Apentecostal cosecha En Chusica del Norte Paradero Morante Distrito de la Victoria Cultos todos los días Ocho de la mañana O la tarde Este día miércoles Grande campaña En ayuno Este día miércoles Polar Radio Siempre postulaba En Morovejo Y no Dos veces Y no pudo ingresar Eso Para economía Está postulando Y yo doblando rodillas Sobre por la radio Y vine a la iglesia Y cogí un voto Yo dije Señor Con este voto Yo sé que mi hermana Ingresaria Ayer ya ingresó Y con un puntaje Muy alto Dios escuchó su oración Se da cuenta La diferencia Entre el justo Y el malo El que sirve a Dios Y el que no le sirve La Biblia dice Clama a los justos Y Jehová los oye Dios le escuchó su oración La oración Este es el Dios que tenemos Gracias por su testimonio Para la gloria La hora del Señor Su nombre María Cuenta el milagro Que acaba la ciudad Que le dice Apenas Otra cosecha Hoy día lunes 24 de abril De que esa no Venía a dar un testimonio Que tenía ahí mi hermano Y su hija de mi hermano Que eran rebeldes Y mucho hacía ¿Qué milagro al civil? Diferente al milagro Yo ahí he hecho un voto Del carné de la victoria Para que ellos se calmen Su cólera ¿Peleaban? Sí ¿Son esposos y peleaban? No, era mi hermano ¿A su hermano? Sí Sí Pero Su un voto para Bendición de la victoria Carné para los problemas Ya de la bendición La victoria Y una vez que tomó el carné Ya el problema se solucionó Mi hermano está tranquilo Y bien y alegre A ver mi Él le dice Que los que aman a Jehová Aún a los enemigos Estarán en paz Ahora está en paz Su hermano Antes el diablo Lo incitaba Para que le ataque Ahora ya no le ataca nada Ya no, ya Vamos, gracias Paz o testimonio Para la gloria Y la gracia de Dios Su nombre Alice Cuenta el milagro Que acaba el señor Aquí en la iglesia A Pedro Tragosecho Día lunes 24 de abril ¿De qué sanó? Me voy a dar un testimonio El pastor De que a su casa de mi hermana Entraron a robar Ah Me voy a dar un testimonio De que a su casa de mi hermana Entraron a robar Le buscaron todo Todas las cosas Habían sacado Todo su plata Tenía su monedera Habían sacado todas las cosas ¿Qué pasó? De frente al grano Y no llevaron nada Pastor No llevaron nada Nada Entraron a robar Pero no pudieron sacar nada Conforme Claro Dios Dios les defendió Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Para su testimonio Para la gloria Y la gloria Y la gloria De Jesús Amén